Ciudad Abierta es el canal de Buenos Aires. En Ciudad Abierta no hay estudios, el estudio es la ciudad. No hay estrellas, los protagonistas son los habitantes de la ciudad. Su pensamiento, sus costumbres, sus lugares, su historia, su cultura, sus gustos, sus intereses, su vida cotidiana, el espacio en el que viven. Un equipo de camarógrafos recorre la ciudad las 24 horas, sintiendo el pulso de Buenos Aires. Ciudad Abierta presenta una imagen actualizada, distinta de la televisión comercial y de la televisión pública convencional. Otra manera de entender, hacer y mirar televisión. Buena parte de la programación está construida por registros documentales de ambientes y situaciones de la ciudad. En estos breves segmentos, Ciudad Abierta desarrolla un modo propio de integrar a los vecinos y de comprender el espacio urbano. Los registros de Ciudad Abierta son una mirada afectuosa, atenta, artística y sensible de la ciudad y sus habitantes. Pero el centro comercial de Flores es lindo, la galería Flores es preciosa. Tienen una ropa muy linda y te digo que no está tan caro. Otro shopping muy lindo, siendo de barrio, es el de Villa de Parque. Ya había Nietzsche en la lucha más despiadada del individuo, o ya había el socialismo, precisamente en la contención de toda competencia, la condición para el pleno desarrollo de los individuos. En todo esto actúa el mismo motivo fundamental, la resistencia del individuo a ser nivelado y consumido en su mecanismo técnico y social. En horarios centrales, el canal presenta programas originales en formatos inéditos, espacios abiertos que integran al público en la propia realización, propiedad horizontal, yo-yo, el helecho, alguien, perdido en Buenos Aires, la vuelta al perro, caja boba, el tachero, flash, pantalla abierta, ciudad abierta, otra manera de entender, hacer y mirar televisión. La programación de Ciudad Abierta incluye microprogramas que reflejan la vida cotidiana, las costumbres y los intereses de los porteños. Bares Históricos, Buenos Aires 1900, Artistas de Buenos Aires, Gente de Buenos Aires, Nuevos Inventos, Museos de Buenos Aires, Protagonistas, Barrios Porteños, Sonidos de Buenos Aires, Ventanas de Buenos Aires, Tribus Urbanas, Diccionario Porteño, Tres Generaciones, Top 3, Vidas Paralelas, Manzanas de Buenos Aires, Catálogo, 40 Segundos, Protagonistas. Me gustan las artes marciales, mucho el kingboxing, dentro de todas ellas, me caben las chicas, en especial las perirrojas, mirar la tele, hasta tarde si es mejor, y levantarme tarde, me encanta levantarme tarde. Lo que no me gusta, por ejemplo, laburar encerrado, odio, odio laburar encerrado en una oficina, eso lo odio. Como un deseo que tendría, me gustaría conocer Europa y lo que sería Asia. Esos países me encantan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín, y ahora le voy a presentar a mi perro Airon. ¡Airon! ¡Arriba! Está muy pesado. Casi me tira. Protagonistas Manzanas de Buenos Aires, Barrio de Floresta, Buenos Aires, Argentina. Hola, mi nombre es Juan Pablo, vivo en Floresta, y les voy a mostrar mi manzana. Espero que les guste. Bueno, empezando acá, mitad de cuadra, tenemos el negocio de computación de Andrés. Andrés es un amigo mío de la primaria que lo puso hace un tiempo. Bueno, después, siguiendo para Avellaneda, acá en la esquina antes había una casa que estaba buenísima, bien vieja, pero la tiraron abajo, hicieron negocios, todos estos negocios, pero ahora no alquilaron uno solo y están todo el día cerrados. ¡Bajó! Y este es nuestro videoclub de barrio. Característica, envío y recepción a domicilio. Extraordinario. También hay una casa, que verdaderamente no sé muy bien qué es, pero de chico siempre me generó mucho miedo. Que era una casa donde entraban viejos y salían viejos. Creo que es un geriátrico o algo por el estilo. Siguiendo por Aranguren, tenemos acá una casa que ahora la ven sin ningún tipo de planta, ni nada, pero antes estaba llena de árboles y era como una selva, que no se podía ver bien la puerta. Bueno, esta fue mi manzana. Espero que les haya gustado. Chau. Sonidos de Buenos Aires. Sonidos de Buenos Aires. En Ciudad Abierta, podés encontrar la información cultural más completa, una agenda exhaustiva, constante y ordenada, con toda la actividad artística e intelectual de Buenos Aires, y la cobertura de los servicios más importantes que ofrece la ciudad. Ciudad Abierta ha desarrollado, junto con los habitantes de Buenos Aires, una televisión dinámica, integradora, visualmente nueva y original, que hace de la cultura y de la comunicación pública, un asunto de todos. Ciudad Abierta. Muy Buenos Aires.